La Asociación Cívica del Cantón de Corredores está trabajando este año en diferentes proyectos. Uno es colaborar con el embellecimiento del cantón. En ese sentido se realizó un proyecto para llenar de arte unos 20 postes del tendido eléctrico en Ciudad Neyli. En esas obras se contó con el apoyo de 34 pintores costarricenses y polacos, quienes se encargaron de la decoración. Sabemos que en otras ciudades de Costa Rica tomaron la iniciativa de pintar los postes del servicio eléctrico con paisajismos, con flores, fauna y con otros elementos que le dan belleza urbana a la ciudad. Entonces nosotros igualmente quisimos participar de este evento adornando y pintando los postes del tendido eléctrico del cantón de corredores. Este proyecto estamos realizándolo en este lugar porque hemos pensado en que el embellecimiento en el cantón va a beneficiar muchas áreas de nuestra vida. Se están uniendo dos países bajo un convenio que gracias a Dios pudimos lograr mediante un joven de acá del cantón de corredores, Yohanes, que venían solamente para Boza y San José, pero Don Maynor como presidente de la Asociación Cívica pudo lograr que estos polacos vinieran el día de hoy y ofrecernos este servicio. La asociación puso la mano de obra y con la ayuda del comercio se adquirieron las pinturas. Alrededor de 20 postes en distintos puntos de la ciudad ya pintados con motivos distintos, la mayoría son motivos ecológicos, los que han visto estos trabajos están muy motivados y agradecidos. Pero ahí no se termina, ya que se piensa en una segunda etapa que sería pintar los puentes. Intentar pintar los puentes, los puentes de la ciudad, pero antes de pintarlos hay que hacerles algún trabajo de repello, de pulido, no sé, alguna cosa para que esté la superficie más parejita y se pueda aplicar la pintura y algunos dibujos o diseños. Los vecinos manifestaron su complacencia con este proyecto. Para mí está muy bonito, claro, el pueblo más brillante con eso, la gente yo la veo más contenta porque por lo menos llegan a brinear, a ver los dibujos, a ver esas cosas, son pinturas que son muy bonitas que aquí tampoco casi se ven, entonces es la primera vez que se ve este tipo de obras aquí en Vianey, entonces todo el mundo se sorprende de ver dibujos bonitos porque no son muy repetidos, no hay ninguno repetido, yo vengo viendo y casi todos son diferentes. Así que quienes visiten Ciudad Neili se encontrarán con esta sobra de arte.